Ya me enteré que estás saliendo con esa pendejada Y piensas que yo no me voy a enterar Te voy a chingar los huevos, huevo No les pasa que se ven al espejo y dicen guau Qué fe estoy, ojalá me muera Ey yo, jawline check Ya me va a costar que mañana tengo que madrugar resto ¿Será que los zancudos hacen popó? Yo nunca le he visto un culo a un zancudo Si un zancudo me pica la teta ¿Será que saca sangre o saca leche?